FRIE FIRE FRIE FARINA FRIE FARINA FRIE LUPE C EN MANECIA TENGO NIEVE TENGO PETA TENGO EMERA TENGO DAD QUE TU QUIERAS PA TU MUJER TENGO EMERA QUATO, mine GUATO NIEVE TENGO EMERA TENGO NIEVE TENGO EMERA QUATOTIES DURA QUELES DURA QUEDES QUATO QUERES TENGO NESIA TENGO NIEVE TENGO PETA TENGO EMERA QUEacie Dime homení dame los chele, si te preguntan no nos confeden. No nos confeden, no nos confeden. Que lo confeden, el ojo te muero. Perico se ha Oji, la cosa está Oji. Santa, demasiado la de los bolsillos. Se lo follen, se lo follen. Primole pa' que follen. Pa' tu pala, pa' tu bol. Primole pa' que follen. Tu rey que me llenva la palma, se pone rosy de palma. Ven, nena se aguarda, no tengo alma. Se da la jauma, oh, le di un ataque epiléptico. Mi aguada no cubrí el rico, nada más igual a la raja. Volando por la volvada. Cuánto querés, tengo anexa, tengo nieve, tengo queta y tengo gemes. ¿Qué es lo que querés? Tanto creme. Yeah, vení, no me lo chele, si te preguntarás, le coopere. Cuánto querés, cuánto querés. Tengo anexa, tengo nieve, tengo queta y tengo gemes. Que es lo que querés, gritando conmigo. Dime homen y dámelo chele, dime homen y dámelo chele. Dime homen y dámelo chele, dime calcare. Te meto un gramo tirando un gramo, sáquale la base pa' que vea que gano. Puta nos fiamos, puta te chillamos, puta Luciano, puta Gucci, gramo. Yo vivo donde tú vienes a comprar pebico, que al día está peón, animalico. Empezó coliendo ahora un bazookito, chico, como son estos ricos. Tú nunca has visto friki, lo que quemas no está tiki. Te pongo ahora que es triste que es mi liki, liki, chibi. Y por la mañana todavía está kiki. Uno vamos a pasar los treinta. Tú quieres el sol, pero no está a la venta. Cuarenta y nueve con los setenta. Tú quieres parar todo, yo quiero venta. Cuánto quieres, cuánto quieres, cuánto quieres. Tengo hierve, tengo hierba, tengo nieve, tengo hierve. Dime cuánto quieres, a la y cuánto quieres, en la shophouse. Cuánto quieres, cuánto quieres, cuánto quieres, cuánto quieres. Tengo necia, tengo nieve, tengo que estar y tengo hierve. Dime cuándo que eres, que es lo que quieres, da yo créeme Yeah, que da yo créeme Dime cuándo que eres, que es lo que quieres, que es lo que en cháqueles Yeah, ya me, baby Free molly, baby Pa' que voy, yeah Free molly, pa' que voy, yeah Free molly, ma' que voy, yeah Free Farina, motherfucker